Muy buenas tardes, bueno, lo que vamos a ver os va a sorprender, eso creo, y bueno, hay mentiras que se cuentan, hay verdades, es real la noticia que vamos a ver, es súper importante, es básica y crítica para Bitcoin, pero si es así, puede ser muy positiva, depende de cómo la tomemos, ¿vale? Yo creo que es importantísima, es importantísima, ha pasado como muy desaparecida, pero es crucial para el mercado. Bien, puede ser algo que se suma a una ristra de mentiras que hay en el mercado, pero la tomemos por un lado, la tomemos por el otro, tiene dos lecturas tremendas. Por otro lado, bueno, os vuelvo a recordar, tenéis por aquí abajo un link para el webinar del día 20, día 20 a las 21, en la cual presento plan formativo, en el cual sabéis que vais a tener la oportunidad de poder gestionar una cuenta de hasta un millón de dólares, y no es coña, no es algo para venderos ni nada, o sea, a ver, es para venderos el webinar, evidentemente, es un plan formativo, nadie lo da gratis, al menos yo no, pero sí vais a tener esa oportunidad. Siempre todo el mundo me dice, no, es que yo quiero tener la oportunidad de hacer esto, 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 pero es que no tengo dinero. Pues claro, coño, por eso, por eso, porque como no tienes dinero, tendrás que hacer algo para tenerlo, es evidente. Entonces, hay gente que me dice, es que claro, lo que meta aquí, luego no tengo dinero para invertir, pues se acabó. No solamente vas a tener dinero para invertir, sino vas a tener mucho más dinero para invertir de lo que ahora tienes. Ojo, la oportunidad que buscabas, ahí va a estar. Ahora depende de ti que tú la quieras coger. Yo te pongo ahí el billete de avión. ¿Quieres volar conmigo? Pues volemos juntos. Tienes ahí debajo el link. Día 20, cuidado, que nadie se lo olvide porque no sé si se va a grabar. Ya sabéis que las máquinas tienden a fallar. Es lo que tienen. Vale, bueno, algo que a mí me mola, ¿no? La frase del día. Ahora, también las indecisiones se toman. También dejar de hacer es una forma de hacer. Es decir, no, no, yo es que no he decidido hacer esto. Claro, si no has decidido hacer una cosa, has decidido hacer todo lo contrario. Esto es un tejemaneje del trading. Y cuando yo hablo de trading, yo creo que ya los que me conocéis de hace tiempo, ya sabéis lo que digo, pero sobre todo lo digo para los nuevos, hablo de trading en todos los estadios. Es decir, me da igual que sea en corto plazo, en medio plazo o en largo plazo. Yo eso de hold, ¿qué queréis que os diga? Con el lenguaje tan bonito que tenemos, ¿vale? Procedente del latín, maravilloso, pues oye, eso de holdear o de tal, eso es ahorrar en un valor. Eso puede ser hacer un trading a largo plazo. Eso puede ser lo que quieras. Pero holdear, yo creo que ya está bien de dar tanta visa a tanto tecnicismo que no nos lleva a ningún lado. Parece que ahora mismo el que más tecnicismo dice es el mejor. Y esto no es verdad. Esto es una auténtica basura. Pero, importante y más en el mundo del trading, esas indecisiones, esa indecisión muchas veces nos mata. ¿Por qué? Porque no terminamos de decir para hacer una entrada o una venta. No terminamos de decir, no terminamos. Y cuando decidimos entrar, resulta que el movimiento ha terminado. Esto es una cosa muy importante que vais a aprender en la formación. Vais a ir a la mano de... Y en pocos, muy pocos, en muy pocos sitios vais a tener esta oportunidad porque no hay planes formativos que lo lleven. Ese acompañamiento psicológico a lo largo del curso para que también tengáis una evolución en ese aspecto. Porque creo que es importante. O sea, muchas veces decimos, es que el trading es 70% psicología. O sea, pues por eso habrá que tener un acompañamiento psicológico con un crack como es Marcos, el profe, que bueno, pues os puede llevar a puntos. Tened en cuenta que no solamente es trader, con lo cual tiene la experiencia ya de atrás con vosotros. Además es un trader que ya es consistente. Sino que además ha sido jugador de póker. Sino que además ha sido coach de un montón de empresas. Hasta ha escrito un libro, o sea... O sea, hay mucha gente que me diga, no, es que cualquiera ha escrito un libro. No. Digamos este, no. En fin, la indecisión nos puede matar. Igual es como una decisión mal tomada, pero al final no deja de ser una indecisión. El no hacer también es una decisión. Tenerlo siempre en cuenta. En fin, vamos a ver cómo está el mercado. No me enrollo más. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Dicen que los asesores financieros no están comprando ETF de Bitcoin. Bitcoin dice la CIO, ya tenemos el CEO, el PEO, el CIO, la CIO, de BlackRock. Se muestran cautos con los ETF de Bitcoin adquiridos en su mayoría por inversores autónomos. Es decir, que esta gente con esta noticia me está queriendo hacer creer, vamos a verlo aquí porque es que es flipante, ¿no? Que todo esto, todos estos miles de millones, es decir, que el 5% del mercado de Bitcoin lo han comprado en cuatro días, en cuatro meses, lo han comprado pringados como tú y como yo. Gente normal y corriente que sale, vamos a hacer una pandillita, ¿no? Vamos a hacernos una pandillita y con esa pandillita vamos a comprar los ETF de Bitcoin. Pero, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Es decir, siguen reservando todo eso para su gente, como se lleva haciendo muchos años. Ya veremos el viernes alguna cosilla al respecto. Pero, de verdad, o sea, mi pregunta para vosotros hoy. Para vosotros hoy, ¿de verdad creéis que estos movimientos de ETF, ese más de un millón de Bitcoins, los han comprado? Pero, gente, pues como nosotros, que se han juntado, han dicho, venga, vamos a comprar aquí. ¿De verdad? ¿En serio? En fin, es tremendo la manipulación que hay al respecto. Bueno, tenemos al SP500 batiendo máximos históricos. ¡Ostras! Ojo, ¿eh? Máximos históricos y sigue, y sigue, y sigue. El otro día, bueno, vamos a ver, por ejemplo, desde que empezó el año 24, ¿cuánto ha subido el SP500? Un 20%. Bueno, en el año 23, ¿cuánto ha subido? ¿Dónde estamos? Hasta el 24, aquí. Un 21% sean 20, un 20 y tantos, ¿vale? Aquí tuvimos una caidita también. Pero vamos a hacer una media de, por ejemplo, 10 años, ¿no? Vamos a irnos al 14. ¿No? A ver si nos deja el... ¡Ay! Venga. Vamos a irnos más o menos por aquí, al 14. Y de al 14, a donde estamos ahora, en 10 años, ha subido un 200%. Es decir, una media de un 20% anual. Yo no sé si habéis visto un corto que yo grabé el otro día, cuando estaban en la secta, metiéndose por alguien que es muy espabilado, vende cursos. A mí no me gusta personalmente, pero bueno, hace su trabajo, hace su negocio. Igual que lo hacen todos estos. Igual que lo hace la propia sexta, cuando ahí emite un programa, ¿no? Yo no voy a hablar de la moralidad de ese personaje, ni nada, evidentemente no es algo que me incumba, lo que me incumbe, ni soy quien para juzgarlo, ni mucho menos. Pero lo que sí es que salga un catedrático de economía de la universidad, de esclaviza tu vida, de esa mierda, de siempre, y diga que no existe ningún valor, ningún valor que te dé un 10%. Luego, claro, los aferrimos de la secta, de la sexta, dijeron, ningún valor seguro, es que no hay ningún valor seguro, no hay ningún valor seguro. Pero aquí tenemos un 20% anual de media. Ah, es que son 10 años. Bueno, qué que sé, vamos a irnos a más tiempo. Vamos a hacer 20 años, ¿no? Para aquellos que yo que sé, que piensen que saben de finanzas. Venga, 2004. Desde el 2004 al 2024, un 451%, o sea, más de un 20% anual. Entonces, ¿a qué coño jugamos? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es defendible? Bueno, es que dijo que... Dijo claramente que ningún valor nos da un 10% anual. O sea, y eso es un catedrático de la universidad, ya os digo, de esclaviza tu vida. Increíble. Pero bueno, esto es lo que hay. Y yo tengo, bueno, alumnos de formación, del curso, a los que mando un abrazo, porque son muy jóvenes, están en la universidad, tienen todavía una oportunidad muy grande por delante y lo están haciendo muy muy bien, que tienen graves problemas cuando hablan de trading, cuando hablan de criptomonedas, cuando hablan de otros mercados diferentes, cuando hablan del mercado de futuros, me da igual que sea del crudo o que sea... Porque lo que les enseñan es a apretar el culo y a agachar las orejas para trabajar para otro. Es increíble, es alucinante. En fin, eso es lo que hay. Sí que hay un valor. Uno no. Cientos, ¿vale? Porque esto es el SP500. Y eso es un índice. Y el índice lo que hace es reflejar el comportamiento de 500 empresas. Y si nos vamos a las 10 punteras de cada década, han dado todas, todas, más de un 10%. Pero bueno, para muestra un botón, ¿vale? Ya sabéis que yo soy una férrimo amante de Amazon y que, bueno, pues tengo Amazons muy antiguas, muy muy antiguas. Igual, vamos a hacer la misma muestra, ¿no? Yo creo que desde el 14, más o menos, venga, más aquí, 14 al 24. Anda, se ha subido un 1152%. ¡Jodo, eh! ¡Jodo! Increíble, ¿eh? ¿Qué no le iba a decir? Bueno, vamos a coger 20 años por si la cosa fuera mal. No vamos a ir aquí, que había subido, más o menos, aquí, 2004. ¿Dónde está? El 2004, ¿vale? En plena, en plena, una caidiña. Bueno, pues en 20 años, la media, ostras, un 8000%. ¡Jesús! Un 400% anual. Bueno, más. 440. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Eso lo dice un catedrático de economía? ¿Qué? No sé. Hoy me he preguntado a alguien por el tema de formarse, si tal. Yo le dije, lo que sea, no sé, una universidad. Porque está la cosa Jesús. En fin. Bueno, yo ya la calidad a ese respecto la comprobó con alumnos que he tenido, gente a la que he ayudado a salir de sus mierdas de mala... No digo todos, evidentemente, hay profesores que son la caña de España, pero de mala educación en eso, en bachillerato, para poder acceder a la universidad en condiciones. Y guau. Tremendo. Pero bueno, que muchos de los profesores no tienen la culpa, ¿eh? Porque al final es el propio sistema educativo que lo que hace es no, lo que no quiere es generar competencia. Me explico. Básicamente, si yo educo mal a mis súbditos, las élites no van a tener competencia más allá de lo que vaya negando. ¿Entendéis, no? Entonces, bueno, ahí vamos. En fin, el mercado, por supuesto, queda más del 10%. Da muchísimo más. Hay fondos cotizados que dan mucho más. Ya iremos viendo muchas más cosas. Como cada año. Y cuando haya que saltar de un mercado a otro, lo haremos sin temblarnos el pulso. Pero bueno, como ahora mismo estamos muy centrados en el mercado de quito, vamos a ver cómo está Bitcoin. ¿Y Bitcoin futuros? Bueno, vamos a presentes mejor. ¿Qué ha pasado? Pues lo que decíamos, ¿no? Si llegamos a una zona de máximo, si no podemos, vamos a ir a buscar al mínimo anterior. Justo hemos venido al mínimo anterior. Volvemos a probarlo como soporte. Y si la zona da bien y como soporte al final funciona, rebotaremos y conseguiremos volver a atacar la zona de los 66, 750 aproximadamente para intentar pasarla. ¿Qué pasa? Que una vez que la pasemos tenemos esta línea de tendencia ascendente que no viene de nuevas. Vamos a ponernos en diario. ¿Vale? Que es súper importante. Es una línea de tendencia muy, muy importante. Romperla significa que es probable que vayamos a buscar el mínimo anterior, que es esta aquí, que es la zona de 58,5. Al cierre, ¿vale? Evidentemente fuimos a 56,750 aproximadamente, dependiendo del exchange. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues un pullback. Es decir, yo pierdo de momento la zona de soporte. Hago pullback a la zona de soporte. No puedo, vuelvo abajo, pruebo nuevamente este soporte, ya lo hemos probado dos veces. Ahora, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que intentar? Intentar atravesar esa zona horizontal para ir a la línea de tendencia, que es donde tengo que terminar de hacer ese pullback. Si no vale, pues me iré abajo e iré a probar ese mínimo anterior, o al menos otro mínimo. Pero es que antes de ese mínimo, bueno, tenemos aquí la zona de los 60,820 y luego ya los 58,500, más o menos. ¿Sí? Bueno, pues paciencia, ojalá nos dé la imagen ahí. Oye, hay gente que dice, no, no, vamos a 42. Bueno, hay gente que me decía, vamos a 30. Ostras, hay bastantes más probabilidades, ahora mismo, de irnos a 80 que de irnos a 30. ¿De qué estamos más cerca? No sé, llamarme loco, ¿de qué estamos más cerca? ¿De 80.000, que está a 14.000 dólares? ¿O de 30, que está a 35.000 dólares? No sé. Entonces, de verdad, cuando digáis algo, por favor, yo lo que sí sobre todo os pido, si me decís algún comentario, si me pedís algo tal, argumentármelo, por favor. O sea, es decir, no, es que no vamos a no sé cuánto. Vale, argumentámelo. Hay gente que me dice, no, porque esta media móvil, tal, tal, guay, genial. Eso es lo que buscamos, porque así aprendemos todos. Y eso es lo que se trata en una comunidad, que aprendamos todos. Yo no sé el que más sabe, ni mucho menos. Ya os digo yo, que a mí me sorprende cada día, hablo unos míos, cómo han ido avanzando y cómo se han formado más, evidentemente, se han especializado en cositas. Y dices, qué cabrones, hostias, qué bien lo hacen, qué bien lo hacen. Así que, felicidades, por cierto, a todos, porque lo hacéis, sois la leche. Y os quiero mucho. Bye, mi comunidad. En fin, bueno, tenemos en cuatro horas de momento que hemos tocado el soporte. Lleva nada, lleva apenas la primera hora. Estamos abrazando la vela anterior. Es terminar. Ya no digo ahora. Terminar así estaría bien. Terminar más arriba estaría mejor. Pero, preferiría terminar por encima de los 66.000, siempre. Esta vela de cuatro horas sería bastante significativo, porque abrazaría la vela anterior, estaríamos rompiendo una zona psicológica de 66.000. Y, bueno, nos vendría muy bien para, siguientes, intentar el ataque a la zona de los 66.750. Hay mucha gente que está, ¡ay, Dios mío, cómo estamos cayendo! Pero es que, en realidad, chicos, de verdad, chicas, ¿qué hemos caído? ¿Qué hemos caído? Un 1.14 ahora hemos estado como cayendo un 2 y pico. Eso no es nada. Desde máximo, desde este máximo relativo anterior que hicimos, que hasta cuando estábamos en el 72 y todo era maravilloso, joder, es que hemos estado cayendo un máximo de un 9.60% hasta las mechas. De mecha a mecha. Entonces, ni en ese momento era tan bueno ni ahora es tan malo. Es que no es nada. Es que no llega ni al 10%. A una caída muy normalita. Si de verdad tienes la piel tan fina para una caída tan normalita en Bitcoin, vete de este mercado. Porque no es el tuyo. No es el tuyo. Y si estás con tu cartera bien equilibrada, con el grueso a un plazo que ya tenemos estipulado, evidentemente, como mínimo hasta final de año, verlo todos los días tampoco tiene mucho sentido. A no ser que, bueno, pues con una pequeña parte de tu cartera quieras ir jugueteando y rascándole al mercado más valor para tener una cartera más grande y hacerla crecer. Digo, eh, llamarme loco. Bien. En fin, de momento, zona de soporte clara, clarísima. Zona 65.200, más o menos, ¿vale? Donde hemos tocado con las mechas, 65.000 para redondear. Zona de resistencia, zona de 72, ¿vale? Bien, eso en cuanto a Bitcoin en el corto plazo. ¿Qué pasa con las medias móviles? Bueno, pues hablábamos, estamos en semanal, muy importante la EMA 20 en semanal. Está en 61.800. Zona muy rica para bajar ahí, a tocarla. Muy probable que, ¿vale? Que podamos bajar esa zona. Si nos vamos a las medias de diario, estamos probando la media de 50. Fijaros cómo la media de 50 va a atravesar en breve la media de 100. ¿Sí? Lo importante es que aquí tuviéramos un rebote y tanto la media de 50 y la de 100 fueran hacia arriba. Porque ya vemos que la media de 100 está subiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está horizontal, pero no es bueno que se ponga en negativo. Eso no es nada bueno. Ahora bien, volvemos a las medias semanales. Tenemos la EMA 20 en la zona de 62, más o menos. Venga, la 50 en la zona de 46. Una zona que a mí me parece súper apetitosa aquí, en 52, más o menos, ¿vale? Sube esta, baja el precio, se juntan. Eso sería un sueño. Después, pues ya veremos a ver. En diario, volvemos atrás, tenemos la media de 200, ya en 56, casi 57, ¿sí? A poco, que suba un poquito más el precio caiga, se pueden encontrar en la zona de 60 y medio, que es lo que decimos. Lo que yo creo que se puede producir. Si no se produce y no nos alza, fantástico. Si se produce y llegamos a tener una oportunidad mejor de trading, cojonudo. Y hablo de trading en corto plazo. ¿Por qué? Porque el trabajo de largo plazo ya está hecho hace meses. No es de ahora. Que hay gente, yo no sé, se está volviendo muy loca y está intentando hacer ahora lo que tenía que haber hecho, a lo mejor en enero. O bueno, en enero no, en enero, pero del año pasado. No sé. ¿Vale? O sea, eso ya pasó. ¿Es un tren que se ha perdido? No. Ahora puedes guardar, ahorrar en Bitcoin para un plazo de seis meses, un año. ¿Vale? Pero cuando hablamos de trading, hablamos de trading de las pequeñas cantidades, de esa parte de la cartera, que equilibramos y trabajamos en un trading de un corto o inclusive de medio plazo. ¿Vale? Pero ha venido a probar también la zona de soporte y de momento está ahí. Evidentemente, en el juego, cuando no hay confianza en el mercado, las altcoins sufren más. Y ahora vamos a ver que si el total market está cayendo, la dominancia de Bitcoin sube. Y vamos a ver, la dominancia del USDT sube. La dominancia del USDC sube, 2% cada uno. Y sube también la de Bitcoin. Esto quiere decir que está saliendo dinero o raudales de las altcoins. O sea, están sufriendo, se están desangrando. Importante. Alguien me ha dicho, ¿y qué pasará cuando la dominancia del USDT, porque no se puede utilizar en Europa, no sea importante? Bueno, pues no pasa nada. No se utilizará. Se utilizará la mejora del USDT o lo más probable es que tengamos que hacer un índice de las que se estén utilizando en cada momento para ver cuál es la que más dominancia tiene. Ahora mismo, casi un 5%, un 482% que tiene el USDT. Cuando eso pase, ya nos preocuparemos. Mientras tanto, la que manda es esta. No podemos decir USDT, que es un 1,39. Además, hay muchos más indicadores o contraindicadores, o como lo queréis llamar, para ver los movimientos de Bitcoin. Bastantes más, ¿eh? Ojo, no solamente el USDT Dominance. Si os habéis quedado con eso, hay muchos más, ¿vale? Bien. Importante. El dólar, ¿qué está pasando? Pues que de momento no puede con la zona de resistencia que tiene, la zona de 105,5. Aunque de momento lo que está haciendo es ir a laza. ¿Qué pasa si no puede con estos máximos anteriores? Pues ya sabemos lo que suele pasar. Mínimos y mínimos. Pues ya veríamos a ver qué pasa. Por la parte de las altcoins. Bueno, de momento, los cortos de Bitcoin, que vienen a probar la zona de 4,25, la línea verde que tenemos aquí marcada, que históricamente es súper importante. Esos mínimos anteriores que se han marcado. Y bueno, lo más probable es que lo pueda pasar e irse a la parte superior de ese canal. Como ya he hecho otras veces. Ni más ni menos. Eso no es nada que nos inventemos. Y las altcoins. Dios mío, ¿cómo sufren? ¿Cómo lloran? ¿Cómo caen? ¿Noche de miedo hoy? Pues posiblemente tengamos una noche de miedo. Si no se soluciona un poquito esto. Caen CP, People, SDSM, DX, Ordi, Wasp, 14%. Stork, 13.8. Me gusta Stork. Hemos dicho esta mañana, ¿no? Que tenemos un punto de pivote muy posible. Y ahí está llegando. Todavía no ha llegado. Pero sí que podríamos empezar a hacer ya con Bras en los niveles en los que está. ARDR y NJ un 12.80. Igual, ¿vale? Un punto de pivote importante. Pero bueno, puede ser que vaya a la zona de 18.5. Estaría muy, muy bien. Oportunidad buena, ¿vale? LEN AKT SIS también un 12.20%. Está en zona de soporte. Pero es muy probable que se venga al siguiente pivote en la zona de 0.11. Ayod High, también la vimos ayer. Alpaca, Loom, Bell y GM, LR. Un 10%. Vamos. Gas también está perdiendo un 10%. Está tremendo. Está muy, muy bien. Rose, un 9.89. Fijaros, importante. Viene una zona de máximos. No puede llegar a la línea importante. Este pivote sí que lo intentó sobrepasar. No pudo. Bajamos a buscar dinerito. De momento, vamos a ir viendo estos mínimos en el corto plazo porque creo que son importantes. Pero si llega Rose a la zona de 0.085, creo que sería una excelentísima oportunidad. Excelentísima. Fijaros también como Ajix, también está perdiendo. Chillic, también un 8.75. Ha perdido la zona de soporte principal. La zona en la que está, si no para, pues ya nos vendremos a la siguiente que está rondando los 0.083. ¿Vale? Es este pivote que tenemos aquí. ¿Veis? Este máximo que hizo aquí. Este máximo. Con este máximo. ¿Vale? Pues donde se apoya aquí. Pues ahí está. Bueno, sería una oportunidad decente, sí, para hacerle un 3D majete. Tita, también un 8.82. Fijaros como igual le hemos marcado esta mañana un pivote en el cual puede venir a caer. Todavía no ha llegado. Y lo que sería desde ese pivote, inclusive a la línea verde, fantástica para comprar. Creo yo, es mi opinión. Y son mis acciones. Yo lo digo y luego ya cada uno que haga Fed y Ocean pasa lo mismo que con Ajix. Están en un punto en el cual ya sabemos que se van a unir, que van a hacer ese token. A ver qué pasa con esos 3 morqueteros. Fijaros como ha llegado justo a la zona de soporte. Está ahora mismo, está aguantándola. Pero, si la cosa va mal, pues siguiente zona lo tenemos aquí en este pivote. Yo creo que aquí ya va a empezar a rankear para dar la vuelta. Es lo que yo creo. Pero, evidentemente, ya sabéis que me equivoco mucho y me puedo equivocar más aún. Sí va perdiendo un 8.16. Igual. Creo que lo que esté perdiendo Siba ahora mismo lo va a recuperar, evidentemente, con mucho después. Yo me iría más que a ver el precio, a ver el RSI, como siempre. Y es probable verlo más abajo. Neolid, tenemos GTRT, Luna, BTT, ICP. Mucha gente en ICP, 8%, igual la zona de soporte perdida. Pero estamos dentro todavía de un pivote de posible parada. Fijaros como estamos en RSI, ya también bastante desgastado. ¿Cómo se ha comportado otras veces? Pues cada vez que toca una vez, dos veces. Aquí, fijaos como tocó una vez, dos veces, pero antes de empezar el mercado alcista. Es decir, esto fue para hacer el suelo de mercado. Lo normal es que después, hacer un toque aquí, podamos hacer varios dientes de sierra y todavía podemos caer un poquito, pero empezar ya a darnos la vuelta. Empezar. No quiere decir que se lo vaya a dar mañana, ni siquiera en una semana. Render, 7.84, 3.4 de lo mismo, otra de las que está aportando muy bien. Sí que es importante que no ha podido con el máximo anterior, baja a buscar dinerito y creo, para mí, la zona de los 6.76, 6,676, puede ser muy buena. También muy buena. Lo que no se haya desde ya, o sea, evidentemente, renderla tenemos comprada bastante más abajo. Así que, bueno, hasta que no llegue a los 3.30, para nosotros mejor la posición, no tiene sentido. Naka, Nakamoto Games, 8.16, 3.4 de lo mismo, igual. Está empezando a estar en compra. No llega a las zonas de compra que tenemos, no, pero para hacer un trade no es nada mal, no está nada mal. Zona psicológica en zona en torno al dólar, si baja más, por supuesto, compra más, pero entre el dólar y los 0.95, creo que es una... Rompo el dólar, psicología de masas, ya sé, y la mayoría de gente, ah, no, vamos a ir al infierno, y luego rebota. Perdón. Tened en cuenta que simplemente de donde estamos hasta la resistencia es un 22%, o sea, solamente ese trámito a la vuelta es un pellizco importante, es un trade muy bueno. Bueno, perdón, y bueno, es que el resto está rojo, 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 sangre, 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 de la que nos gusta, ¿no? Río, río, que es que río es de las que más porcentaje llevamos de beneficios, junto con Nakamoto Games, la que más llevamos, que es con Naka, con diferencia, son muchos, 4.000 porciones mucho dinero, bueno, son, es un mucho porcentaje, no es dinero, porque luego si has metido 10 euros, pues ya sabéis, te has metido 100, pues un poquito mejor, te has metido 1.000, pues un poquito mejor, y así, sumáis y sigue, ¿no? El río, está muy bien, está en una zona de soporte, yo creo que la va a perder en favor de la, vamos aproximadamente en 1.15, cosa que estaría bastante bien, como muy buena oportunidad, Rift, Nudel, Atlas, hay un montón, Rune, también 3, 4, 2, 6, 8, 5, está, veis, un toque aquí, toque, 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 está en una zona de soporte, el pivote lo tiene más o menos en la zona de 4, bueno, pues todavía le queda un poquitito de caída, no está mal, hay muchas, muchísimas oportunidades, las IOTA, las BET, Shushis, ya hemos visto un poquito, varias cosas, AVAX, Avalanche, yo creo que también, 5.75, está perdiendo una zona importante, el pivote lo tiene en los 24.5, todavía le queda un poquito de caída, vale, pues aprovechar esas oportunidades, sí que, para mí, empieza a ser movimientos muy interesantes para las altcoins, Solana, que la atrayamos mucho, ya lo sabéis, de momento, veis la línea de tendencia, pa, 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 ha venido a amenazarla, de momento no la ha perdido, si la pierde, tenemos una oportunidad muy buena en la zona de 125 hasta los 118, más o menos, vale, o sea que, muy atentos a esas posibles, posibles rupturas que todavía no se han dado, pero se pueden dar. Si vamos a Bitcoin, vuelvo a insistir en lo que de verdad es importante, el semanal, y es la línea de tendencia del RSI, esa es la clave, ruptura o no ruptura, this is the question, ya lo he dicho varias veces, así que chicos, chicas, no me voy a enrollar más, ya bastante me he enrollado, tener mucha cautela, porque hay movimientos que, si te confías demasiado, te pueden hacer polvo, pero tener en cuenta que no son movimientos grandes, no están de momento siendo movimientos grandes, un 20% en Bitcoin no es nada, llevamos un 9,5%, incluso arriba un poquito menos, así que no te preocuparé, y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias!